bienvenido colega al canal del nota siéntate acóplate y ponte cómodo colega que esta es tu casa hoy tenemos un vídeo para hablar qué es lo que está pasando con jorge tabet porque me habéis preguntado muchísimo yo también lo veo interesante para analizar y vamos a comentar unas cuantas cosas tanto de su posible nueva categoría o no si vale o no para menfisic pero yo os voy a explicar lo que va a ser mi punto de vista todo esto comenzó con jorge tabet publicando en su instagram un vídeo que posaba con un menfisic y yo en la portada de esta miniatura de este vídeo si he puesto claramente que para mí no serviría no entraría dentro de lo que es la categoría pero yo os quiero explicar el por qué y eso lo vamos a comentar un poquito más adelante no obstante vamos a analizar ahora lo que es su físico lo vamos a comparar también con otros y vamos a ver qué puntos a favor y qué puntos en contra tiene vamos a comenzar por ver a jorge en lo que es el vídeo posando como un menfisic a mí personalmente me gusta bastante su físico del tronco hacia arriba así bueno lo que queráis pero es un físico para menfisic que si tiene cierta competencia y que si lo analizamos un poquito podremos ver si puede cuadrar o no puede cuadrar para la categoría recordad que ahora mismo está en rebote entonces el abdomen está un poquito más emborronado él está más lleno está más redondo pero que para la categoría al menos estructuralmente vosotros qué pensáis baja o no baja bien pues yo os quiero dar mi opinión y para ello necesito mirarlo ya sabéis con mi lupa y con mi boli para analizarlo y quedarlo todo bien mascadito que lo veáis todo muy bien así que ahora vamos vamos a pasar un filtro para verlo con más exposición bien quiero que veáis y os fijéis en el dorsal el dorsal está muy bien junto al oblicuo que se junta con el oblicuo y hace una parrilla costal muy bonita el abdomen sabemos que ahora mismo como os he dicho no está al 100% por el rebote pero también puedo decir que en este tipo de preparaciones que ha tenido se ha emborronado un poquito la zona media vale a medida que también vas progresando en tamaño va costando un poquito más que el abdomen se mantenga ahí o al menos en algunos culturistas y depende del tipo de preparación aquí por ejemplo lo que vemos de jorge es que ostras tiene una v bastante buena a mí personalmente me está gustando bastante y como he dicho el pectoral yo el pectoral le veo un pectoral para mens también bastante competente porque porque esto está muy lleno en redondo es amplio es grande y para la categoría gusta muchísimo la anchura dorsal pues no es tampoco una barbaridad pero está muy bien y el brazo fijaros lo que es el brazo que con el tema del post in si no tiene nada que ver una categoría para otra categoría porque aquí el brazo está perfecto para mí no hace falta ni más ni menos va en consonancia con todo lo que vemos la cintura muy bien el abdomen sí que le tendría que dar unas cuantas vueltas para destacar mucho en lo que es mens porque en men físic si puedo decir algo común y es que buscan un abdomen muy muy cristalino es una de las características que podemos tener seguras porque otras ya sabéis que con el anterior vídeo es una puñetera locura pero yo lo que estoy viendo es que veo estructuralmente y muscularmente a jorge tabet bastante bien si nos vamos a preparaciones anteriores como digo él incluso tenía más marcado el abdomen yo veía pues eso mayor hendidura digo que son momentos también diferentes no pero si se le marcaba un poquito más incluso ya pillaré más vídeos con más comparaciones en un directo y lo veréis pero yo creo muy a mi entender que antes la sección media la tenía un pelín mejor no mucho peor como ahora ni nada de eso sino un pelín mejor y aparte que son momentos diferentes como digo ahora vamos a comparar su físico con el de mauro y vemos que son bueno propuestas diferentes porque aquí mauro está haciendo una pose de frente para cómo sería una pose de frente perfil y jorge igual o sea es tanto una pose como la otra están permitidas uno lo hace de una manera y otra de otra a favor de mauro que tenemos que decir que bueno que tiene una anchura clavicular muy buena pero hay varias diferencias y yo por eso os digo que incluso estructuralmente jorge puede colar más por su tipo de músculo y tú y su tipo de físico en men físico sé que a lo mejor le puede a alguien lo que diga pero esto es sencillamente mi punto de vista podéis compartirlo o no pero yo le estoy viendo al menos lo que es muscular y estructuralmente muy bien a jorge os digo esta cintura va muy bien el abdomen metido hombre es poquito más de abdomen vendría bien la anchura que tiene por ejemplo mauro porque tiene una anchura brutal jorge no tiene tanta anchura por poco y aparte aquí no se enseña esa anchura porque no enseña esa anchura pero ostras que va muy bien va bastante bien y yo creo que que si lo vemos y si lo vemos un poquito más ladeado ahí nos damos cuenta de la gran envergadura que tiene y no sólo eso sino que es que también vemos aquí un dorsal la cintura todo esto y por ejemplo con mauro pues tenemos estamos teniendo algunos problemillas unos problemillas como bueno el abdomen que nos va al cien por cien lo vemos incluso un problema con el posting que yo lo llevo diciendo mucho tiempo hay a veces que lo mejora hay veces que no y esto pues siempre va a pasar factura en lo que es un campeonato otro punto de negativo de mauro y a favor de jorge es que el trapecio de mauro es muy prominente y aquí no vemos prácticamente el trapecio entonces cuestión de posting también sería algo bueno que jorge entrará dentro de la categoría menos física y ahora me diréis pero no está como es posible todo lo que me estás diciendo pero si sólo estás diciendo cosas buenas de jorge para entrar en la categoría incluso comparándolo con mauro yo digo bueno vale tengo ciertas razones que os voy a explicar ahora os explico el por qué yo no veo a jorge tabet en la categoría de men sí porque nos serviría al menos anímicamente emocionalmente y personalmente creo que jorge siempre ha apostado por el culturismo y por el clásico que son dos categorías que siempre le han gustado que ha amado y que bueno el post en el algo innato y que le gusta mucho y que disfruta en cambio ha habido otras declaraciones cuando ha sido memfisis que no era su categoría que no le gustaba esa categoría que estaba bien verla y todo pero no para competir en ella entonces ahora no sé que dónde estarán esos vídeos ni nada pero sí os puedo decir que algo escuchado de ello y algo también he visto cuando lo ha comentado por eso creo que no disfrutaría la categoría y cuando alguien no disfruta de una categoría no disfruta al cien por cien de lo que hace puede ser trabajo puede ser otra cosa y ya no sería lo mismo puede tener más competencia incluso más repercusión en menfis y si os lo digo creo que tendría más enteros y más posibilidades de quedar más arriba en menfis y que en classic pero os digo creo que no disfrutaría tanto él a lo mejor por la ambición de llegar al mister olympia es posible que quisiera pasarse a esa categoría y ser todavía pues eso más competente quizás pero sería un aspecto ya profesional y de ambición no sería algo tan bonito no como lo que él quiere el llegar y desarrollar su físico para tener algún tipo de posibilidad en las categorías que él ama cuál le gusta por ese para menfis y porque en realidad si uno es honesto consigo mismo no no llegaría a desarrollarse tanto en esa categoría que no amas que no quieres quizás lo haga por repercusión porque quiere intentar algo nuevo sí y que puede tener incluso como os digo más repercusión y mejores puestos también por supuesto pero yo creo que no lo disfrutaría no creo que es que fuese lo mismo y creo que generaría un conflicto importante pero aumentaría tanto profesionalmente como en cuestión de ambición y en repercusión por eso es la razón por la que yo todavía no la veo en menfis y espero por físico os digo que yo le veo mejor en menfis y que en clase por las cosas que hemos analizado venga nos vemos en el próximo vídeo y si necesitas algo de suplementación deportiva vete a más músculo puntocom pon mi código el nota que te harán un descuento a mí me darán una comisión y me ayudarás tío a ganarme la vida no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo y